Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho y con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella me dijeron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor yo me fui a matar mi despejo de la lluvia en la calle sin techo pensando por qué te fuiste mujer que te hice yo que no vas a volver mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella ayer me dijeron tus amigas y andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella wall fine la versatilidad de la calle dj gangsta en el ritmo que te provoca lucas y mauro lo mío récords ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella me dijeron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor ay baby me dañaste el corazón ya no creo en el amor ahora por ti soy peor mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella wall fine la versatilidad de la calle no da dj gangsta en el ritmo que te provoca ayer me dieron tus amigas ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza borracho con el corazón malo caminando solo me la encontré a ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella mujer tan bella yo con una botella me dejen redar fácil calle en las garras de ella me dijeron que andabas un poco triste que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste y y y y y y y y